Muy bien, ya, ya, ya lo aclaramos Aclaramos que nunca es tarde Absolutamente A cualquier edad Pero tengo que decirte esto, John Yo tengo 76 años de edad Y verás, apenas entro a mi destino Así que no te quejes si tienes 50 o 60 Vamos Sabes a qué me refiero, te acuerdo Y cómo en realidad la gran pregunta que las personas se hacen Y ya que nos están viendo es ¿Cómo conozco mi llamada? Bien, primero que nada debo tener a todos en la misma página Dios tiene un llamado para su vida Ya sea en ministerio O ya sea que lo llame a lo secular O ya sea que lo llame para ser una madre ama de casa y criar campeones Existe un llamado divino para su vida Todos lo tenemos Y Dios preparó el llamado para ti antes de que nacieras Te daré otro ejemplo que es asombroso Ajá Fui a cenar Este hombre quería cenar conmigo hace un año Pues es un instructor Naval de élite Y eso es la élite de la élite Cuando eres un instructor Él fue dos años a la escuela bíblica Estaba en su tercer año Cuando fue acusado de dormir con una chica en la iglesia Lo expulsaron Le quitaron todo lo que tenía Él dijo Mi relación con Jesús era superficial Dijo Fui salvado Pero fue superficial Y dijo Cuando perdí todo después de tres años Comencé a buscar a Dios como nunca antes Y dijo Dios me habló y me dijo Te llamé para el ejército No el ministerio Así que fue a la fuerza aérea A los marinos Y al ejército Y siguió nada Fue a la naval La última El reclutador repasó todo Nada No lograba Y el reclutador en desesperación Sacó las cosas especiales Comenzó a leer las tareas especiales Y llegó a la palabra SEALS Y dijo Eso es Eso es lo que debo hacer Y el tipo dijo No, 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 no Solo el 1% lo logra Todos hemos fallado en esto Él dijo No importa Eso es lo que debo hacer Pero lo que el reclutador no sabía Es que no sabía nadar bien ¡Ja, ja, ja! Él sería Entonces Lo segundo Tenía aberturas de oído Tan estrechos Tuvieron que ponerle tubos en sus oídos Cuando era niño Así que si le entraba agua a los oídos Tenía un dolor insoportable No podía ser un sí Es imposible Aprendió solo a nadar Siguió pidiendo a Dios que sanara sus oídos Finalmente bajó dos pies Cinco pies Diez pies Estaba bien La historia es asombrosa Pero él me dijo historias de combate Esa noche en la cena Las cuales literalmente erizaron mis brazos Su teléfono marcó a sus padres Cuando volaron su camión Y sus padres oraron Y puedo seguir y seguir con las historias Pero, bueno ¿Cómo sabemos el llamado? Sí, danos unas cabes Hay tres puntos muy fuertes Hechos en las escrituras De cómo encontrar el llamado Número uno Buscar a Dios seriamente La Biblia dice en Hebreos 11.6 Que Dios recompensa a quienes diligentemente lo buscan en fe No dice que recompensa a los que casualmente lo buscan y preguntan y dudan Cuando fui salvado Fui sanado Me dirigí a Harvard A obtener mi MBA Con mi diploma de ingeniería de Pardú Y me volvería gerente corporativo Me casaría con una chica bella Tomaría tres vacaciones al año Pagaría mis diezmos Y así sería mi forma de servir a Dios Pero sabía que algo no estaba bien Y recuerdo mis vacaciones de Acción de Gracias en mi último año Todos mis hermanos de fraternidad fueron a casa Yo le dije a mi mamá No voy a ir en Acción de Gracias Y ayuné esos cuatro días Y dije Dios debo saber para qué me pusiste en esta tierra Y como resultado del ayuno El último que quería hacer Era el ministerio No quería tener nada que ver con el ministerio Pero Dios me mostró claramente Te llamé para predicar ¿Qué harás al respecto? Y recuerdo rendirme en la fraternidad Y dije Dios lo haré La segunda forma para encontrar su llamado Es plantarse en la casa de Dios Eres plantado Y hoy Pero oye lo que Dios dice Más y más personas dicen La iglesia no es relevante para mí No necesito ir Pero a mí Oye lo que Dios dice Pero oye lo que Dios dice Bien, Dios nos dice Quien se plante Salmos 92 Quienes se planten en la casa del Señor Florecerán en los atrios de Dios Los atrios de Dios Es el tribunal de Cristo Y Lo pondré de esta forma Si tengo una semilla De durazno Tal vez no sepa que es de durazno ¿Cierto? ¿Cómo descubro que es? La planto en el suelo La cultivo para que sea Para lo que fue creada Hola Si planto una semilla de durazno No voy a tener arbustos De algodón Tendré un durazno Cuando nos plantamos en la casa de Dios Florecemos en eso Para lo que fuimos creados Ya sea en el mercado Ya sea como ama de casa Ya sea en el campo médico En el gobierno O en el ministerio Es ahí donde florecemos En los atrios de Dios Y la tercera forma de saber el llamado Es evitar enredos Porque son muchos llamados Y solo pocos escogidos Todos somos llamados Todos los que nos ven son llamados Porque solo algunos cumplen su destino Porque solo algunos Pondrán a su lado los enredos Seguridad, dinero y relaciones Son los tres más grandes Para cumplir nuestro destino Si ves a Moisés Uno de los mejores pastores que he visto Él tenía más de tres millones en su congregación Pero solo tenía a dos en su iglesia entera Cumpliendo su destino Yo quiero la recompensa entera Tú quieres la recompensa entera ¿Dirías una oración sobrenatural ahora? ¿Para que tengamos la recompensa entera? Padre, oro para que cada persona que nos vea ahora Bajo el sonido de mi voz Pido que el Espíritu Santo Literalmente entre a la sala A la oficina No importa donde estén estos hombres y mujeres Viendo o niños Pido que tu presencia venga Y oro En el nombre del Señor Jesucristo Que claridad venga a ti Que dirección venga a ti Justamente antes de nacer Dios te creó Y también puso un llamado Sobre tu vida Que venga ese llamado Yo ordeno en el nombre de Jesús Que la revelación de ese llamado Venga a tu vida En el nombre de Jesús Oro Padre Por cada persona Que dejan atrás los obstáculos Y enredos Que puedan plantarse En una iglesia local Y que te busquen diligentemente Y al hacerlo Padre, revelales Por qué fueron puestos en esta tierra Que puedan hacer su eternidad Mucho más preciosa a tus ojos En el nombre de Jesús Amén Y yo digo Que en la noche de las recompensas De la academia Tú tendrás la recompensa completa Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video